Bueno, vamos con Nahuel Granja, las calles de Córdoba. ¿Cómo andás, Nahuel? Buenos días, qué lindo tenerte tan temprano aquí al aire. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, chicos? Buen día para todos. Muy bien, arrancando aquí la semana. Estamos en Obispo Trejo y Duarte Quirós, comenzando este día nublado en Córdoba. Vamos a ver si tenemos la presencia del sol con el fresco a esta hora, porque tenemos casi 14 grados de temperatura y una máxima que dicen que no va a superar los 23 grados. En la jornada de hoy, vamos a ver si se cumple el pronóstico. Nosotros estamos aquí frente al Colegio Montserrat, que tiene clases resentidas durante la jornada de hoy, porque hay un paro docente universitario, así que los chicos hay materias que tienen y otras que no tienen. Por eso, fíjense que esta zona, a esta hora, suele ser un mundo de gente, un mundo de chicos que vienen a la escuela, hoy muy reducido el movimiento debido a este paro que tiene que ver, repetimos, no con docentes de primaria o de secundaria, sino docentes universitarios. Recordemos que el Montserrat depende de la Universidad Nacional, por eso, bueno, se adhieren también a esta medida de fuerza. Y también, Juan, fíjate, un móvil policial que tenemos aquí en la puerta del colegio, esto tiene que ver con un operativo preventivo que se está realizando aquí frente al colegio de seguridad, por eso se decide, creo que todos los días va a venir este móvil policial para quedarse a esta hora, que es la hora pico de entrada de los estudiantes, frente al colegio, bueno, justamente por algo que ya venimos relatando desde el año pasado, que son los hechos delictivos que sufren los chicos, tanto cuando vienen al colegio como cuando salen de clases. Así que ojalá, ojalá que esté todos los días el móvil, y también lo que me cuentan es que se esté evaluando poner un domo aquí en la zona, en esta esquina, se esté evaluando poner una cámara de esas grandes que hacen una toma muy general, para también a modo de prevención. Eso es lo que se está viendo, a ver dónde se puede colocar, pero según lo que me cuentan a mí, es que sería colocada en las próximas horas, porque esta es una esquina neurálgica de Córdoba, acá Obispo Tresco y Varte Quirós, que no tiene un domo. Sí, quizás los negocios tengan cámaras privadas, pero no hay un domo de la policía para tener monitoreada toda esta zona aquí de Córdoba.